Hola a todos los vecinos de Mar del Plata. Quiero transmitirles mi afecto, mi amor de siempre por su ciudad, a la que voy cada año, desde hace muchos años, todos los inviernos, y que ahora como gobernadora también visito más frecuentemente. Mar del Plata es la ciudad de todos los argentinos, no solo es el orgullo de los bonaerenses. Y sé que es una ciudad que se merece y está para mucho más. Este año empezamos a modificar y a reformar los centros de salud, de atención primaria, hay seis centros en obra, estamos trabajando en obras en el Hospital Allende. Pronto van a empezar las obras en el Emsa, que es muy importante para atender a nuestros afiliados al PAMI, para que tengan mejor atención médica. Estamos haciendo la Ruta 88, después de un reclamo de muchos años y muchos accidentes. Va a empezar el Acueducto del Oeste con la obra que el presidente comprometió para Mar del Plata, para que haya 100% de agua potable. Estamos pavimentando calles, sé que todavía falta mucho, pero también sé que vamos por el buen camino. Y en seguridad, que también sé que los preocupa mucho, estuvimos trabajando todo el año para que haya más policías y mejores policías en las calles de Mar del Plata. Y también seguimos trabajando en el puerto. Como saben y se dan cuenta, tengo muchas cosas para contarles. Conozco su ciudad, la quiero desde chica. Y si a Mar del Plata le va bien, a la provincia también le va a ir muy bien. Les mando un beso grande y feliz cumpleaños.